¿Estás sumando más fuerza en todo esto? No, nos estamos sumando nosotros. La verdad que para mí es un placer. Bueno, todo el grupo. Es un grupo de amigos de Carlos Paz. Reconozco la vocación que tienen en las instituciones intermedias. Realmente en la política partidaria. En lo que representan para el justicialista. Que está convencido en sus valores, en su historia. La verdad sumamos por todos lados. Yo siempre digo que Carlos Paz Unido no tiene pertenencia. No hay un dirigente que se lo pueda apropiar. Es un concepto de cómo debemos trabajar. Es un instrumento. Y que se vale de buena gente. De gente que le ha dado mucho a la ciudad. De gente que no depende de un cargo. En el sentido de que de un acuerdo o no. Tiene que ver con su inclusión. Entonces bueno, lo de Carlitos Orso. Genera y jerarquiza el espacio. Y es un profundo desafío a seguir sumándonos. Bueno, Orso. Hasta último momento eras candidato a intendente. Finalmente te sumás a esto. ¿Qué es Carlos Paz Unido? Sí, por supuesto. Porque lo dijimos en nuestra presentación. Uno prioriza el pueblo. Nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. Y creo que lo mejor. Muy poca gente decide hacer esto que hicimos en el día de hoy. Lo hacemos convencido de que vamos por un camino que hemos elegido. Que hemos transitado junto con Esteban y demás en muchas otras oportunidades. Y hoy decidimos acompañarnos. Estar todos juntos. Para que esta ciudad siga creciendo, siga avanzando y que el vecino sea el beneficiario de todo esto. ¿Qué lectura se ve cuando en otro de los partidos que se presentan también han conformado alianzas? Alianzas de distintas fuerzas políticas, distintos signos. ¿Qué te parece el reconocimiento? Yo creo que la diferencia está que nosotros trabajamos en un mismo estilo que Carlos Paz Unido. Seguimos el camino que Esteban empezó hace ya 8 años con su gobierno municipal. La diferencia es esa. Que otros priorizan tener una ubicación, un puesto político. Los viejos dirigentes que tienen la vieja costumbre de todo eso. Nosotros estamos haciendo nuestra primera incursión en el ámbito político. Y lo hacemos así de esta manera. Porque pensamos que es lo mejor para todos. Vuelvo a reiterar. Lo mejor es para la ciudad. Contento, imagino, con todo esto. Y sumando. Creo que esto tiene que ver con un concepto de ciudad que entendemos. Bueno, aquí es una unión de vecinos de Carlos Paz, dirigentes, muchos de ellos. Con diferentes ideologías, pero que tienen que ver claramente con el concepto que hemos armado desde el 2011 en Carlos Paz Unido. Y esto con una cuestión fundamental que es la falta de condicionamiento. Aquí hay un armado que tiene que ver con vecinos que entienden un modelo de ciudad y un modelo de gestión comunitaria. Que esto es fundamental. Sin condicionamiento, siendo coherentes. Muchos de los dirigentes que hoy están aquí sentados, también nos han apoyado en el 2011 y en el 2015. Así que habla de una ciudad que nos encuentra nuevamente juntas para trabajar. Se ha sumado gente que por ahí se pensó que iban como candidatos a intendente y hoy se suman a su fuerza. ¿Qué lectura hacen ustedes? Pero esto habla de la despersonalización de la política de muchos de los dirigentes que quieren lo mejor para Carlos Paz. La candidatura no es lo más importante, sino el proyecto. Por eso insisto, cuando en un armado, cuando nos juntamos a charlar, cuando no hay condicionamientos por puestos, sino por proyecto que nos une, se logran estas cosas. ¡Suscríbete al canal!